El tema de los ovnis se mantiene latente, pues ahora el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó un nuevo documento donde muestra un mapa de las zonas en el mundo donde se han presentado los mayores avistamientos de objetos voladores no identificados. Dicho documento contiene información de apariciones que datan desde 1996 hasta este 2023, principalmente de 11 puntos críticos, en donde los ovnis acuden la mayoría de las ocasiones en su paso por la Tierra. En Estados Unidos se presentan con mayor frecuencia en San Francisco, Atlanta, Los Ángeles, Charlotte y Miami, mientras que en Asia visitan con regularidad el Medio Oriente. En Bagdad, Dubái y Doha, por su parte en Japón, hay tres zonas que acuden con mayor frecuencia, Hiroshima, Nagasaki, Linomachi, en Fukushima. Cabe mencionar que Linomachi es considerada como la ciudad ovni, ya que habitantes han afirmado haber visto avistamientos en la zona. De hecho, el experto en el fenómeno ovni, Takeharu Mikami, informó que en 2021 registró 452 visitas de extraños objetos voladores en los alrededores de la montaña Senganmori. Esta información fue revelada por la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, ARO, del Pentágono, que fue creada en julio de 2022 para atender las anomalías que se presentan principalmente en Estados Unidos. ¿Crees que próximamente se revele más información polémica acerca de los ovnis? Te leemos en los comentarios.